Hola chicos, bienvenidos a un video mas Estoy a nada de empezar a jugar un poquito Para grabar Para seguir con la serie de God of War Que me la han pedido mucho Pero este video rapidisimo Es una forma de agradecerles a todos ustedes Todos los suscriptores O no suscriptores Todas las personitas que han hecho posible Que seamos casi 130 mil suscriptores Esto va para ustedes Independientemente del concurso El primer sorteo que vamos a hacer Ya estoy detallando algunas cositas Por algunos lineamientos que se tienen que seguir Y lo del premio que vamos a dar Todo va a ir personalizado A ver que hacemos pero Con calmita por favor lo vamos a hacer Prácticamente es Nada mas de detallar algunas cositas Y ya Este Gracias por todo vamos a hacer un grupo de Telegram Telegram que es para quien no conozca que es Telegram Es algo como el Whatsapp Solamente que pues mejor Ok, quien ya usa el Telegram Sabe obviamente que es mucho más comercial Por mucho este Whatsapp Pero Telegram es Tanto en el cifrado es más seguro Te permite tener muchos y muchísimos más Este Personitas en un grupo Compartir cosas más pesadas Etc Entonces Telegram es la mejor opción Simplemente en la Play Store Se pueden ir a descargar Telegram Así de fácil O en la descripción del video Les dejo el enlace para que vayan a descargar Telegram Y también en la descripción del video Les voy a dejar un enlace Ese enlace es el que los va a llevar directamente Al grupo de Telegram Ok Le pushan Le pushan en el enlace push Y automáticamente te va a decir Que si te quieres unir al grupo de Android Diagnósticos Y le dices que sí Y automáticamente vas a estar ya en el grupo de Telegram Voy a estarlo llevando yo Y me va a ayudar Este Una personita muy importante para mí Me va a ayudar Este Es mi sobrino Se llama Juan Carlos Pero en YouTube está como Neo Retro Acaba de lanzar su canal hace poquito Y sube juegos gameplay Puro gameplay Puro gameplay No los comentan No le gusta comentarlos Pero está buenísimo Porque me gusta verlo jugar Este No sé Muchos juegos que está subiendo por ahí Y con él es con el que más juego player Entonces él va a estar ayudándome a administrar Vamos a compartir muchas cosas Vamos a hacer encuestas Vamos a hacer ahí algunos sorteitos Solamente por Telegram También vamos a ver qué más hacemos Vamos a organizar alguna que otra reunión más adelante Para celebrar X cosa Vamos a compartir muchas cosas Sus ideas Y demás Importante comentarles que Este Mi canal principal Android Diagnósticos Estoy teniendo un pequeño giro En cuestión del contenido Saben que a mí me gustan mucho Todos los juegos clásicos Etcétera Pero Cada vez es un poquito más Este Tenemos que ser un poquito más cuidadosos Con lo que subimos al canal Por todas las Las restricciones Que podemos tener En algunos casos Y por eso tengo que darle un poquito El giro ¿Ok? Vamos a subir un 80 o 90% Contenido Disponible O diseñado para Android Que encuentras en la Play Store O alguna APK por ahí Va a ser un 80 90% Entre eso Y gameplays Noticias Y cosillas de ese estilo Espero les guste ¿Ok? A mí me encantaba irme a A estas consolas clásicas Y súper retro Y subir Todo eso Y no digo que no lo vamos a hacer Pero vamos a ser un poquito más mesurados En ese aspecto ¿Ok? Pero de verdad chicos Estoy ansioso Estoy harto ansioso Porque Por ahí les voy a compartir todo Para donde estamos haciendo streaming Y también se vienen ya los directos Aquí en YouTube Etcétera Todo, todo lo que quieran Todo lo que quieran platicar Vamos a estar ahí chateando Platicando Y what No, yo he sido whatsappeándonos Y este Telegrammeándomos En Telegram Por favor chicos Solamente vayan a la descripción del video Descárguense el Telegram Y ya que se descargaron el Telegram Denle Push, push, push Ahí a El enlace que los va a llevar A unirse al grupo de Telegram Este Y también les voy a dejar abajo El enlace al canal de Neoretro Para que se vayan a dar una vuelta El enlace también a mi canal secundario Y cosas nuevas Porque se viene un proyectito Muy, muy, muy ambicioso Que tengo por ahí Pero se los voy a estar dando Poco a poco esa información Muchísimas gracias por todo su apoyo chicos Yo me despido Y como siempre Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.